Hoy es de justicia felicitar al responsable del Paso de España a semifinales. Que no es Villa, que no es Casillas, que no es del bosque, sino la tortuga, José María. ¡Fuerte aplauso, por favor! Aquí lo tenemos. Otra vez la tontería de la tortuga que pronostico resista. La tortuga, José María. ¡Otra vez! Bien, tontería no. Gracias, gracias, queridos amantes de las tortugas. No, es que, vamos a ver, ¿quién dijo que iba a ganar España a Paraguay? ¿Quién lo dijo en este mismo programa el viernes? ¿Quién lo dijo? La tortuga iba directa a Paraguay, fue a España porque tú la obligaste. Yo hice que se lo pensara mejor, pero no la obligué, ¿eh? Bueno, bueno. Está, además, si los alemanes tienen al pulpo a pul, pues nosotros nos vamos a hacer menos. Y por eso, hoy, con la inestimable ayuda de José María, la tortuga divina, vamos a hacer un pronóstico para el España-Alemania, mira. Bueno, y como veis, no hay trampa ni cartón, ¿eh? Tenemos los mismos elementos que el otro día. Tenemos, por un lado, un recipiente perfectamente adecuado al tamaño de José María, con la bandera de Alemania. Si quiere meterse, se mete, ¿eh? Insistiendo un poco cabe. Entonces, aquí metemos el vasito de Alemania y por el otro lado tenemos el recipiente con la bandera de España, que, pues, es prácticamente igual que el de Alemania. Así que, yo le he hecho un caminito también para facilitárselo. Este es el camino a Alemania y este es el de España. ¿Eh? Vamos a atrezar un poco, como siempre, vamos a atrezar lo que es el camino. Por favor, que se... Y ahora, sin trampa ni cartón, José María, ¿qué decida? Adelante, José María. Se ve que el de Alemania es más difícil. Ni de broma. Está todo igual. Cállate, antipatriota. Venga, José María. Venga. ¿Quién va a ganar? ¿España o Alemania? Venga. José María, José María, José María, José María. José María, po, porón, 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 porón. Sí, amigos. Y la tortuga José María escoge España. ¡One more time! ¡Sí! 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 Esto no se lo cree nadie ¡Sí! Esto es una tontería Esto es absurdo Esto... ¡Qué demonios! ¡Es maravilloso! ¡Vamos a la final! Igual nos hemos abrazado demasiado, ¿no? Nos hemos dejado llevar No sé Yo solo he dejado que mi corazón hablara Bueno, ya lo repetiremos Luego sin cámaras En fin Adiós a José María Muchas gracias Gracias por tu colaboración Recoger todo esto Que huele ya a choto ¡Eh! Gracias ¿Qué estás? Y Te está repitiendo de una tortuga Ya Sí, como ha dicho la tortuga Por cierto, sin ninguna presión ¡Ganamos Alemania! Los chicos de El Bosque Prometen ser buenos ¡Ganamos! Sos